La batería es un instrumento que yo sinceramente tengo muchas dudas por la estructura y su ingeniería. Ella tiene un bombo, toms, redoblante, hi-hat, platillos. Si usted tiene este tipo de instrumento tan grande y armado, usted no va a andar haciendo cada compás. Esto es para hacer música sincopada. ¿Pero qué es música sincopada? En primer lugar, vamos a definirla. Kennedy Michael escribe en The Oxford Dictionary of Music, en música la sincopa es la estrategia compositiva destinada a romper la regularidad del ritmo. ¿Qué rompe? La regularidad del ritmo. Por medio de la acentuación de una nota en lugar débil o semifuerte de un compás. O sea, un compás de 4x4, la primera es acentuada fuerte, luego la segunda es débil, la tercera es semifuerte y la cuarta es débil. Pues la sincopa es fuerte en las débiles y también puede ser en la semifuerte. O sea, que ella golpea la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Eso es lo que le gusta al diablo. Ya se lo voy a mostrar en ejemplo. La sincopa es utilizada en muchos géneros musicales y una es parte fundamental de la rítmica de estilos como el rock, el jazz, otros ritmos afroamericanos, así como de buena parte la música culta, moderna y contemporánea. Es también parte de la mayoría de la música popular contemporánea, a menudo interpretada mediante la acentuación del segundo tiempo y el cuarto, si el compás es de cuatro tiempo. ¿Sabe por qué él acentúa el segundo y el cuarto? Porque esos son los débiles. Y luego dice instrumentos de base rítmica o armónica, bajo o batería. Yo le voy a poner un ejemplo. Escuche el metrónomo. Un, ese es el fuerte, un, débil, 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 un, débil, fuerte, un, voy ahora a tocar. ¿Cuál está acentuando Satanás? Todos. Está acentuando todos mis hermanos. Y eso genera en la mente un problema serio. Mensajes Selectos, tomo 2, página 41, dice, Abrobo sería acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido, de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. ¿Por qué? Por los tambores. Y luego dice, y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. Él, al golpear en cada punto, comienza a generar un hipnotismo. No lo digo yo. Eso lo dicen las noticias y el mundo. En Noticias 24, nuevamente utilizo este canal de noticias, salió un artículo sobre lo que se hace en el Sorte, que es una montaña en Venezuela donde hay brujería. Y mire lo que dice el artículo. El ambiente es mágico y hasta onírico. Los gritos y gemidos de quienes reciben los espíritus resonan en el Sorte. El olor a puro usado por los fieles para llamar a los santos llega a ser insoportable. Y los tambores y cánticos repetidos mecánicamente retumban sin pausa para empujar a los santeros ¿a dónde? Al trance. Ahora le pregunto, ah no, como aquí está el Espíritu Santo, nosotros no vamos a entrar en trance. Si entramos en trance. Porque al violar las reglas musicales, que es lo que está haciendo la música pop, al golpear donde el acento es débil o semifuerte, está violando las reglas y eso automáticamente genera distorsión en la mente. Confusión. Hermano, mucha de nuestra música está utilizando la síncopa. Y creemos que lo que vale es la letra por amor al Señor. Eso no se lo va a aceptar ningún músico en esta tierra. Porque es un mensaje mentiroso. Es un mensaje disfrazado. Gracias por ver el video.